Hidalgo Noticias MX presenta Apenas desembarcó en Veracruz el conquistador Hernán Cortés y sin ningún fundamento legal porque eso se puede probar no había ningún fundamento legal se autonombró alcalde fue el primer fraude y jefe del ejército invasor décadas después cinco décadas uno de sus soldados el famoso historiador Bernal Díaz del Castillo que llegó con él denunció que el reparto del tesoro de Moctezuma se verificó de manera irregular porque antes de la distribución antes de que lo repartieran cito textualmente lo que dice Bernal faltaba la tercia parte de ello que lo tomaban y escondían así por la parte de Cortés como de los capitanes y otros que no se sabía y se iba menoscabando cierro la cita las comillas de la cita luego antes de repartirlo ya estaba menguado en palabras de Bernal menoscabado luego de esos ya ahí sí le pongo yo de mi cosecha moches iniciales cuando llegó la hora de repartir el botín ahí vuelvo a citar a Bernal Cortés se paró el quinto real y se dio otro quinto a sí mismo y los soldados recibieron unas cuantas que no valían más de 100 pesos desde la llegada de los conquistados de los conquistados de los conquistados